Todo empezó quizá en tiempos de los antiguos egipcios. Vinieron de muy lejos y con su avanzada tecnología nos ayudaron a construir las pirámides. Desde entonces no han dejado de visitarnos. Siempre han estado ahí, escondidos, observándonos, cuidando de nosotros en silencio. Pero eran esquivos. Solo conseguíamos un puñado de fotos nítidas de sus vehículos. Verles de cerca parecía una misión imposible. Hasta que un día lo conseguimos. Hoy, en Escépticos, hablamos del fenómeno OVNI, de extraterrestres, del cosmos y de ciencia ficción. Esta noche miramos al cielo nocturno y nos preguntamos, ¿habrá alguien ahí fuera? ¡Gracias! 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 Es importante saber cuándo y dónde surge! Pero sobre todo, ¿por qué? Este tipo se llama Robert Goddard y acaba de lanzar el primer cohete desde Nuevo México, Estados Unidos. Son los años 30. Los kioscos están llenos de revistas y cómics de extraterrestres y viajes interplanetarios que ahora, gracias al invento de Goddard, empiezan a ser posibles. La conquista espacial parece a la vuelta de la esquina, pero no lo está. Lo que realmente está a la vuelta de la esquina es esto. Agosto de 1945. El ejército norteamericano lanza dos bombas atómicas en Japón. Empieza la era atómica. La energía nuclear se convirtió en la panacea. Se creía que en un futuro inmediato todo funcionaría por reacciones nucleares. Incluso Ford presentó su proyecto Ford Nucleon, el primer coche con un reactor nuclear por motor. Pero no todo era felicidad y esperanza en aquella época. La bomba atómica fue la primera arma de destrucción masiva creada por el hombre. Por primera vez, la humanidad tenía la capacidad de aniquilarse en cuestión de horas. Y la tensión militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética dio lugar a la Guerra Fría. Einstein escribió, No sé con qué armas se luchará en la tercera guerra mundial, pero sí sé con cuáles lo harán en la cuarta. Arcos y flechas. Bueno, pues en este contexto, un soleado día de 1947, un hombre de negocios llamado Kenneth Arnold vio algo raro sobrevolando el estado de Washington. Eran nueve objetos que volaban, en sus propias palabras, como platillos lanzados sobre el agua. Contó la historia un periodista de un diario local, pero el periodista se lío y acabó escribiendo que aquellos objetos tenían forma de platillo. Y nacieron los platillos volantes. Cinco años después, un estadounidense llamado George Adamski dijo haber tenido un encuentro con un venusiano. ¿Y por qué vino desde tan lejos ese ser? Te preguntarás. Pues para decirle a Adamski que el ser humano debía tener cuidado con la energía nuclear. Que es peligrosa y que con eso no se juega. Como historiadora, el fenómeno OVNI me parece una de las tantas expresiones o movimientos en donde se ponen de relieve las características psicosociales que a lo largo de la historia coinciden con actitudes milenaristas. María Jesús Cava es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto y directora del Departamento de Humanidades. Yo creo que dentro de la historia y también de la psicología social hay claves para entender que el fenómeno ufológico viene en relación a muchos otros elementos que han podido movilizar a las masas a lo largo de la historia sobre elementos desconocidos. Ese miedo irracional, esas raíces arcanas de reflexiones que en ocasiones es verdad que tienen algunas justificadas bases para la especulación, pero que en general desde luego creo que responden básicamente a una visión absolutamente delinante en multitud de circunstancias. Hombre, les vino bien, ¿no? Porque si tú estás probando un avión secreto o un arma secreta, no vas a decir que estás probando un avión secreto o un arma secreta. Si la gente cree que son naves de otros mundos, mejor que mejor, ¿no? Evidentemente, pero yo creo que en las estrategias militares o en la estrategia política, aun cuando hay muchos arcanos, yo también diría que en cierta forma y llegada a la cultura en la que nos hemos situado en el tercer milenio, habría que deslindar perfectamente lo que es ciencia y lo que es ficción. ¿Ves tú que el fenómeno avión es una manera en la que la sociedad americana sublimó los miedos o los temores o las incertidumbres de esa posguerra y que fue el único o hubo más cosas? No, yo creo que hay reacciones muy diversas, pero es que hay que atenerse a la fecha. Si uno coge revistas antiguas y ve la sociedad americana, si ve ese modelo que además para el ciudadano europeo que estaba viviendo la reconstrucción de posguerra resultaba realmente avanzado, porque recordad que es la época de la televisión, que es la época de una calidad de vida en el modelo de estilo de vida americano que no tenía un europeo, por muy avanzado que fuera ese país. Y en esas reacciones de miedo atávico encontramos una América profunda que reacciona ante el fenómeno del objeto volante no identificado de una manera muy especial, pero lo podemos encontrar hoy mismo. En el 2010 por internet había una empresa americana que se dedicaba a vender bunkers para 200 personas ante la amenaza de la caída de asteroides. ¿Todavía hay? Por un módico precio de 50.000 dólares. Si hay gente que compra ese tipo de habitáculos, imagínate lo que en una sociedad menos culta, menos informada, en el año 45, 46, 47 sobre todo y en adelante, bueno, puede generar en esa diversidad, en ese melting pot que es la sociedad americana. Claro que no todo empezó con la Guerra Fría. En 1938 Orson Welles todavía no había rodado Ciudadano Kane, así que no era muy conocido. Welles se alió con un amigo suyo llamado Howard Koch, quien después escribiría Casa Blanca. Y ahora llame al aeropuerto, confirme la salida y no olvide que le estoy apuntando derecho al corazón. Ese es mi punto menos vulnerable. Y juntos adaptaron a la radio el libro de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. El programa se emitió en directo y simulaba una invasión marciana en Estados Unidos. Muchos oyentes se asustaron creyendo que realmente se estaba produciendo una invasión extraterrestre. Algunos incluso llamaron a la policía. Tan grande fue el lío que se montó que Orson Welles tuvo que pedir perdón al día siguiente. La Fundación Ícaros es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a estudiar la influencia de los avances científicos en la cultura popular. Está en Santander y es la única organización de este tipo en España. Julio Arcas es su vicepresidente. La Fundación se crea oficialmente en julio de 1996. ¿Y cuál es el origen? Pues el origen es una serie de individuos que fundaron a principios de los años 60 algunas de las asociaciones ufológicas más importantes de este país. Entonces, el pensamiento dentro de este grupo de personas que proceden de los más diversos puntos del Estado pues consideró como muy, muy, muy necesario el preservar el caudal informativo que es inmenso. Diría que según las últimas contabilizaciones de nuestro actual presidente más de 80.000 documentos forman parte del material que ha ido reuniendo la Fundación, ¿no? al margen de otras fuentes como pueden ser las colecciones de arte, la bibliografía, etc. Y nos parecía que faltaba un elemento básico. O sea, la influencia que ha tenido este tema desde principios del siglo XX en todos los elementos culturales de nuestra sociedad. Nosotros en este momento pensamos de una determinada forma cómo son los extraterrestres, cómo son sus civilizaciones, etc. Y ahí, cuando vamos al cine, habitualmente nos encontramos con un modelo. Un modelo del típico ser delgadito, de color grisáceo, metalizado, con unos ojos enormes y tal, que prácticamente le ocupan todo el rostro, etc. Esa serie de mitologías, que no deja de ser una mitología, es precisamente la que nos interesa. Estudiar todo este tema y las vertientes sociales, psicológicas, de lo que se llama hoy la oralidad, antropológicas, ¿no? En definitiva, que es un relato ovni, sino un relato oral. Es una tradición. La tradición es nuestra tradición del siglo XX. El fenómeno ovni es parte consustancial del siglo XX. De hecho, la cultura pop es incomprensible sin los extraterrestres. Nacho Vigalondo es cineasta y un apasionado de la ciencia ficción. Su última película se titula, precisamente, Extraterrestre. ¡Hostia! ¿Eso qué es? Estamos procediendo a la evacuación provisional. Ahí, al fondo. Por favor, manténgan la calma. ¿Tienes unos climáticos? No. ¿Puedo cogerla? Esto es el Zoom, ¿no? ¿Crees que nos han visitado extraterrestres? No tengo la menor idea. Si lo supiera, no estaría aquí ahora mismo. ¿Dónde estarías? No sé. ¿Sería líder de algún tipo de compañía relacionada con las relaciones interplanetarias? ¿O estaría en una cabaña con una escopeta y una lata de café? No sé. ¿Y por qué crees que nos fascina tanto a los visitantes de otros mundos? Yo sé que llevamos más de medio siglo de cine, en el que las películas son de extraterrestres. Bueno, películas, novelas, cómics... Sí. Creo que los extraterrestres despiertan una fascinación especial porque vienen de arriba. Es una simbología muy básica y a la vez es muy poderosa. Vienen de arriba. Los relatos de abducciones nocturnas son la actualización laica de la historia de la aparición mariana. O sea, de repente alguien vino desde arriba, alguien superior, descendió y me escogió a mí para llevarme un descampado y darme un diploma, que me certifica como alguien superior al resto. Incluso las historias de invasiones, las historias que sugieren un apocalipsis o un enfrentamiento apocalíptico entre nosotros y una raza superior, incluso esas historias terroríficas y fatalistas, yo creo que en ellas subyace la fascinación por el hecho de que importamos, de alguna manera. Han venido desde allí hasta donde estamos nosotros y, sea por el motivo que sea, les importamos, o sea, significamos algo. Este tipo de historias fascinan cuando, socialmente, sentimos esa presión externa, sentimos ese miedo hacia lo otro. Lo que pasaba en los años 50. En los años 50 no solamente había muchas películas de ciencia ficción de ovnis, sino que también había supuestos ovnis. Y que hay películas muy buenas, películas de los años 50 y películas muy buenas. Sí, sí, sí. Mi favorita es de esa época, La inmersión de los ultracuerpos, la primera de todas. Me parece una película memorable. Es curioso porque esa película se concibió como una metáfora del miedo que había por aquel entonces al comunismo, aunque digamos que, de alguna manera, el mensaje ha girado 180 grados y la película también funciona como una metáfora del miedo al macarticismo. Ya están aquí. Han aterrizado en la Alameda. Os voy a contar un secreto. Yo fui ufólogo. De adolescente me apasionaba el fenómeno ovni. Así que empecé a investigar y con el tiempo me di cuenta de que todo era una estafa. Pero todavía hoy, de vez en cuando, quedo con unos amigos escépticos para charlar de platillos volantes y extraterrestres. Hombre, lo que ocurre es que, bueno, a mí, por ejemplo, a mí lo que me metió en eso es, bueno, a mí siempre me encantó desde que yo la ciencia ficción. La ciencia ficción me metió en creerlo porque realmente cuando te metes en el tema de los ovnis quieres creer, quieres que sea verdad. Hombre, ¿y quién no querría que fuera verdad? ¿No? Algo que sencillamente mola demasiado como para no querer que sea verdad, ¿no? Pero lo mismo que, por ejemplo, la ciencia ficción me metió en ello, también me sacó de ello. ¿Cómo? Me enseñó la bastante física, biología o sociología como para saber, pues bueno, cazar las mentiras y saber que es todo un invento. Yo hasta que no tenga, que se me aparezca una nave o algo y me pase a mí, desde luego, ya es que ya no me creo nada. Hombre, yo creo que el fenómeno ovni ya es algo acabado y como mucho va a servir cuando mi sobrino de tres años sea un poco mayor y en vez de la caperucita y pulgarcito y estos cuentos, dice, es enseñarle un poquito de física con marcialitos. Va a ser para lo que sirva. Bueno, yo creo que la ufología siempre ha sido una pseudociencia y que el tema ovni es un cuento de ciencia ficción, pero bien contado. Un tema que ha dado mucho dinero a muchos escritores. Yo creo que también hay un problema de madurez ahí, es un problema de infantilismo. Que igual, igual tiene razón, Luis Alfonso, cuando habla de que igual ahora es más exacerbado, ¿sabes por qué? Porque vivimos en un mundo mucho más inseguro, ¿sabes? Mucho más complicado. Más global significa más problemas a la puerta de tu casa, ¿no? Solo hay que ver los telediarios. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente está buscando culpables y salvadores. Y cuando la gente tiene esa necesidad, bueno, al final alguien se la proporciona, ¿no? ¿Y qué son los ovnis? Los ovnis son culpables, para algunos, de absolutamente todo lo malo que ocurre en el mundo y por supuesto son la vía de la salvación para otros, ¿no? El final es una religión. Es una religión, es una fe. No tiene nada que ver con pruebas. Hasta hace pocos años, el fenómeno ovni era exactamente eso, un fenómeno. Incluso la prensa seria se hacía eco de los avistamientos. La fiebre de los objetos volantes no identificados no entendía de fronteras. Y claro, también aterrizó en Euskadi. Uno de los casos más alucinantes de la ufología vasca es el de los extraterrestres que sabían Euskera. Ocurrió en 1984 cerca del monte Arach, en Álava. Una familia volvía a su casa por la noche cuando vieron una luz blanca en el horizonte. Según sus propios testimonios, la luz se movía rápidamente y fue acercándose hacia ellos. Cuando estaba ya muy cerca, la mujer, presa del pánico, gritó, ¡es Mercedes! El ovni le hizo caso y se marchó. Si los extraterrestres nos han visitado, es raro que no se hayan quedado a cenar. Porque vengan de donde vengan, el viaje ha tenido que ser largo. Nosotros, con la tecnología actual, tardaríamos en torno a siete meses en llegar a Marte. Y alcanzar la estrella más cercana después del Sol nos llevaría nada menos que 70.000 años. En la ciencia ficción es fácil viajar entre planetas. Basta con activar la velocidad de la luz, esto es 300.000 kilómetros por segundo. Nosotros, por ahora, ni siquiera soñamos con acercarnos a eso. La nave más rápida que existe es la Guaya Yeruno, y apenas alcanza los 61.000 kilómetros por hora. O sea, que nos queda mucho para esto. ¡Velocidad absurda! ¡Ya! ¡Detengan esta cosa! ¡Se lo ordeno alto! Freno de emergencia, no utilizar jamás. No parece nada probable que nos hayan visitado extraterrestres en el pasado o en la actualidad. Dado que no hay ninguna prueba de ningún tipo, ni geológica, ni tecnológica. Ricardo Hueso es profesor en la Escuela de Ingeniería de Bilbao y forma parte del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco. ¿Crees que hay vida inteligente ahí fuera? Es posible que, efectivamente, el universo, siendo tan grande como es, pueda desarrollar la vida en múltiples lugares. Sí que esa vida puede evolucionar hacia vida inteligente. Pero el que esta vida pueda viajar de unas estrellas hasta otras y visitarnos, eso es más complicado. Hay algunas cuestiones que no sabemos con suficiente precisión para poder responder a esas preguntas. Por ejemplo, la dificultad o la facilidad con la que aparece la vida en un planeta cuando éste se encuentra en una situación en la que, por ejemplo, el agua pueda estar en una fase líquida y la vida que nosotros conocemos pudiese prosperar. El surgimiento de la vida es muy complicado y, sin embargo, planetas hay muchísimos orbitando las estrellas y hay cien mil millones de estrellas en nuestra galaxia y miles de millones de galaxias en el universo. O sea que parece que sí que debería de haber vida en otros lugares del universo. Porque lo que está descartado es que haya ningún tipo de vida inteligente en el sistema solar, ¿no? Porque en el principio se hablaba de marcianos, venusianos, tipos de ganímedes, los platillos volantes venían de allí, ¿no? Sí, hasta los años 50 había bastante desconocimiento sobre cómo eran los planetas del sistema solar. Pero desde el comienzo de la carrera espacial, con el envío de sondas espaciales que han viazado a estos planetas y que han obtenido datos de su superficie, de su geología, de sus atmósferas, sabemos lo suficiente como para descartar la presencia de vida en estos planetas. De vida, al menos, macroscópica. En Marte todavía está el debate de si podría existir vida microbiana o si podría haberla habido en el pasado. Pero, desde luego, no hay formas de vida macroscópicas, organismos pluricelulares que nosotros habíamos podido encontrar en ningún lugar del sistema solar. ¿Crees en la existencia de vida extraterrestre fuera de nuestro planeta? Yo sí, sí, claro que creo. Además, yo creo que hay cantidad de pruebas, ¿no?, para creer. Hay juegos artificiales. ¡Es enorme! ¿De dónde vendrá ese regalo? En julio de 1947, un ovni se estrelló en Roswell, Nuevo México. Un granjero lo descubrió y avisó al sheriff. Al día siguiente, el periódico local titulaba en portada las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de Roswell. Un día después, los militares dijeron que lo que habían encontrado eran, en realidad, restos de un globo meteorológico. Hasta se hicieron fotos con ellos. Casi medio siglo después, en 1994, las fuerzas aéreas estadounidenses desclasificaron informes relativos a Roswell. Según ellos, lo que se estrelló en 1947 fue un globo ultra secreto diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas. El misterio parecía resuelto. Pero entonces, un día de 1995, apareció este vídeo. Se supone que esta es la autopsia de un extraterrestre accidentado en Roswell. Y mucha gente se lo creyó hasta que, en 2006, los autores de la cinta reconocieron que se trataba de un fraude. El artista responsable del muñeco es el autor de los efectos especiales de muchas películas, entre ellas, Charlie y la fábrica de chocolate. ¡Eh, jovencito! ¡En mi chocolate no pueden meter las manos los humanos! Pero la verdad es que, en Roswell, el fenómeno extraterrestre no es cosa de broma. Tienen un museo internacional OVNI que ha recibido más de dos millones y medio de visitas desde su apertura en 1992. Y hasta tienen un festival extraterrestre. Me resulta sorprendente que haya personas que se las dan de científicas y que nieguen las verdades reveladas y, sin embargo, crean a pies juntillas la existencia de inteligencias superiores que vienen a salvarnos de la autodestrucción. En cualquier caso, esto coincide, como decía, con reacciones que a lo largo de la historia de la humanidad se han recodificado con miedos milenaristas. Hay razones suficientes como para pensar en que la especulación se asiente y, de hecho, toda la documentación desclasificada en los últimos años en los archivos militares parece que alimentan esto. Pero yo diría que, hasta cierta manera, son las autoridades gubernativas las que tienen un grado de culpabilidad en fomentar el avance de esta especie de lectura hasta cierto punto, desde mi modesta opinión, paranoide a la hora de ir viendo que, efectivamente, el fenómeno ufológico es un fenómeno casi científico y comprobable. Esto es Planeta Encantado, un programa estrenado por Televisión Española en 2003. Es obra del popular ufólogo Juan José Benítez. Este programa se vendió bajo la etiqueta de investigación periodística. Esto que veis aquí es una base alienígena de la Luna que Benítez vendió como exclusiva mundial. Esta fue la verdad, la única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Si esto no es investigación periodística, que baje un marciano y lo vea. Y la verdad es que no hay que irse muy lejos para encontrar el origen de esta alucinante exclusiva. Porque la hizo Dibulitun, un estudio de animación de Irún nominado al Goya en 2001 por su película El ladrón de sueños. Misterio resuelto. La base alienígena de la Luna es vasca. Ete... Echea... Telefono... Y voy a separarlos en dos grupos. Por un lado los que están de cuerpo entero. ¿Os parece bien? Y por otro lado los que están los cabezones. Solo. Aquí tenemos un cabezón. Cuerpo entero... Cuerpo entero. Bueno... Bueno... Cuerpo entero. Melenas más bien. ¿Eh? Cuerpo entero. Mira, una chica. Sí. Lleva faldas. Cuerpo entero. Aquí vienen desnudos. Excepto estos dos... ...que tenemos de cabezones... ...habéis coincidido en que tienen ojos muy grandes. Por lo que hemos visto así en las películas y tal... Ajá. Pues... Yo creo que sí. Pues nos hacen creer que son así. Ajá. ¿Y la antena? Porque aquí... ¿Las antenas? Para comunicarse con... ...con los de su especie. ¿A alguien se le ocurre...? Bueno, este tiene más pelo que yo. ¿Pero veis algo en común? La cabeza. Que son cabezones. Todos. Ajá. ¿Y por qué son cabezones? No lo sé. Porque... Vamos a ver. Tú has dibujado un extraterrestre cabezón. Sí. ¿Pero por qué lo has dibujado cabezón? Porque creo que son así. Yo... ...creo que casi todos van sin ropa. ¡Buy! Desnudos, con el color verde de siempre y no sé. Eso es lo que tienen en común. Sí, yo creo que eso. Casi todos los extraterrestres que han tenido a bien dejarse caer por nuestro planeta... ...son, según los testigos, muy parecidos entre sí. Y muy parecidos a nosotros. Todos son bípedos. Tienen dos brazos, dos ojos, una boca, algunos hasta tienen genitales. Simplemente en nuestra especie tendemos a humanizar lo que es desconocido, lo que nos da miedo. Y al final, pues hasta los extraterrestres tienen aspecto humanoide. Eduardo Angulo es profesor de Biología Celular en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Si tenemos en cuenta y ya a priori aceptamos que la evolución, la vida aparezca donde aparezca, que la evolución es el principio que la rige, que la hace funcionar... ...es posible que algunas de las características físicas que tenemos nosotros se repitan en alguna otra especie inteligente. Sí existe. Pero, pues por ejemplo, que tengan que tener sentidos que reciben información del exterior... ...pero, por ejemplo, una de las características más típicas nuestras, que es el bipedismo y el andar con una columna vertebral... ...eso es seguro, o casi seguro que no existirá, porque es un invento de los vertebrados, no existen otros grupos animales. Sin embargo, se da posiblemente tanto en los extraterrestres de los platillos volantes como en la ciencia ficción... ...porque supongo que es difícil tener empatía, sentir empatía por una ameba, ¿no? Y también es difícil extrapolar a partir de algo más extraño que lo que conocemos. Muchas veces en exobiología suelen decir que de lo único que podemos partir es de los conocimientos que tenemos... ...y eso son la vida en nuestro planeta. Entonces, incluso es dificultoso para un científico hacer profecías, digamos, o hacer predicciones... ...basadas en algo totalmente diferente. Es lo que conocemos y a partir de ahí se puede soñar, se puede... en fin. Para alguien que es a la vez científico y un aficionado a la ciencia ficción desde siempre... ...a alguien que es así, ¿qué le dice todo el mundillo de la ufología? ¿Qué le viene a la mente cuando le hablan de abducciones, platillos volantes, etcétera? Es muy divertido. Yo, por lo menos, por mi parte, que soy aficionado a la ciencia ficción, lo que hace es abrirte... ...otros horizontes, otras ideas, otras sugerencias que se dan desde la literatura y desde la ciencia... ...conjuntamente y que hacen que quizá los científicos seamos un poco propensos a ello, ¿no? ...a salirnos de lo que conocemos. Eso ayuda, pero en el fondo sabes que estás leyendo una fantasía. Es muy difícil aceptarlo tal como aparece. Pero eso sí, es muy divertido. Y es interesante y da ideas. Incluso han aparecido, a partir de ciencia y ciencia ficción, han aparecido propuestas... ...que podrían ser posibles en un futuro, yo que sé, la vida de silicio... ...yo recuerdo novelas pensando en seres inteligentes a muy alta presión, a muy alta temperatura... ...siempre te dan ideas así, ¿no? ...pero eso se sale del rango, digamos, en que la vida existe en nuestro planeta... ...y esa es la única que conocemos hasta ahora. Me fascinan los ovnis y los extraterrestres como elemento de la cultura popular... ...y casi te da con nivel estético. De hecho, siento un placer ante el visionado de supuestos avistamientos de ovnis, ¿no? Creo que la melancolía que destilan esos vídeos, la melancolía e incluso hasta la desolación... ...y la marginalidad que destilan esos vídeos me parece muy atractiva. Me parece increíble, ¿no? Que una civilización que nos lleva a una ventaja tan grande, que son capaces de visitarnos ellos a nosotros... ...la forma que tienen de manifestarse es como tan periférica y tan pobre, ¿no? Un pequeño objeto metálico perdido en un descampado. A un pobre aldeano que es el equivalente a las niñitas a las que se presenta la Virgen, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es una actualización total. Yo creo que en una época en la que cuesta un poco más darle consistencia o credibilidad... ...para la aparición de la Virgen María, pues el ovni es muy práctico. Y aparte, bueno, tiene una ventaja respecto a la aparición mariana... ...y es que la Virgen nunca te va a dar un paseo. Ella se manifestaba, te bendecía o te transmitía un mensaje profético... ...mientras que el extraterrestre, ya que lleva incorporado un vehículo... ...pues no le cuesta nada abducirte y darte una vuelta... ...no nos interesan los asuntos internos de vuestro planeta... ...pero si amenazáis con extender vuestra violencia... ...la Tierra quedará reducida a un montón de cenizas. A medida que hemos ido profundizando en el cosmos... ...los extraterrestres han ido alejándose de nosotros... ...retrocediendo. Los primeros venían de Venus y Marte... ...luego empezaron a llegar de estrellas cercanas... ...después, de estrellas lejanas... ...más tarde, de realidades paralelas. Esperaremos vuestra respuesta. Cada vez sabemos más del universo. Telescopios como el Hubble nos permiten mirar mucho más allá... ...del sistema solar. Ahora, gracias a la labor de científicos e ingenieros de todo el mundo... ...podemos contemplar paisajes que ni siquiera la ciencia ficción había soñado. Los extraterrestres ya no tienen donde esconderse. Habéis hablado antes de que el mito ovni ha muerto. Yo creo que el mito ovni, como cualquier otra mitología, no muere. Evoluciona. Es cierto que algunas veces la evolución llega a niveles insospechados... ...porque hemos visto cada cosa tan extraña... ...que cómo puede alguien creer eso. Pero hay alguien que lo cree. Entonces, yo creo que el mito nunca morirá. Irá cada vez siendo más pequeño. Pero yo creo que evolucionará hacia otras cosas. En su momento, yo creo que la gente veía... ...en la noche a la Virgen María o a cualquier otro apóstol o a Jesucristo... ...cuando no sabían lo que estaban viendo. Luego veían marcianitos cuando el hombre llegó a la luna. Y mañana, pues verán esa luz en la noche, no sabrán lo que es... ...y no sabemos lo que va a querer. Pero sea algo diferente y no sea más que la evolución del propio mito ovni. Yo creo que es la fascinación por el universo. Cuando uno ve en una noche oscura el cielo nocturno sin luces cercanas... ...y ve la magnitud de la bóveda celeste en la oscuridad... ...con las miles de estrellas que podemos ver a simple vista... ...con el ojo sin utilizar ni siquiera un telescopio... ...nos damos cuenta de lo pequeños que somos, de lo grande que es el universo... ...y del lugar tan pequeño que nosotros... ...la posición tan pequeña que nosotros representamos en ese universo. Luego también yo creo que hay gente que no es capaz de distinguir claramente... ...entre la ficción y la realidad. Todas estas historias de extraterrestres, desde las películas de Hollywood... ...como Encuentros a la tercera fase, que quizás es la paradigmática... ...a las películas más de acción, pues han impreso sobre nosotros... ...en nuestro inconsciente esta idea de que los extraterrestres... ...son algo increíble, puede ser fascinante, puede ser terrible... ...y yo creo que la combinación de estos dos factores... ...hace que realmente el tema de la vida fuera de la Tierra... ...nos llame muchísimo la atención. El universo tiene un diámetro de unos 93.000 millones de años luz... ...es tan grande que no podemos siquiera imaginar esa dimensión. Sería muy presuntuoso pensar... ...que somos los únicos seres inteligentes en la galaxia... ...pero el universo es tan grande... ...que aunque haya vida inteligente extraterrestre... ...es muy probable que nos extingamos antes de cruzarnos con ella. Consolémonos pensando que ahora mismo, en una galaxia muy muy lejana... ...una extraña criatura quizás esté mirando al cielo y preguntándose... ...¿habrá vida inteligente ahí fuera? ... ... ... ... ...